Hola, soy el Padre Frank Pavón, Director Nacional de Sacerdotes por la Vida. El Viñedo de Raquel es el Ministerio Mundial de Sacerdotes por la Vida para ofrecer sanación después del aborto. Yo tengo el privilegio de servir como Director Pastoral y Presidente de la Junta de este Ministerio en todo el mundo. El Viñedo de Raquel es un programa de retiros para mujeres que han tenido abortos y para hombres y otros miembros de la familia que han perdido a un bebé por el aborto. El retiro provee una oportunidad para enfrentar las heridas del aborto en un ambiente seguro y reafirmante de oración y apoyo de otros que han pasado por la misma experiencia. El retiro hace uso de la Escritura Viva, mediante la cual los participantes son invitados a ponerse a sí mismos en las parábolas y en otros eventos de la Escritura y escuchar a Jesús hablándoles a ellos y sanándolos. Estos retiros, por supuesto, no sustituyen la consejería privada e individual que es la que comprende el camino de la sanación después de un aborto. Pero estos retiros son escalones que conducen a que estas sesiones sean más fructíferas. Escuchen estas palabras de una mujer que tuvo un aborto. Después del aborto, me sentí sucia, avergonzada, como una pequeña hormiga frente a todos los demás. Me sentí engañada, como una traidora. Me sentí bajo la lluvia el resto del día, caminando de vez en cuando, llorando, sin saber por qué me había hecho un aborto. Estas palabras expresan la experiencia de muchas personas, quienes se dan cuenta que el aborto no es una opción, sino el resultado de una total desesperación. La iglesia y el movimiento ProVida, por otro lado, traen esperanza y sanación. Hemos traído sanación a decenas de miles de personas a través del viñedo de Raquel. Nos dicen frecuentemente, este retiro me salvó la vida, me cambió para siempre y me trajo la paz que pensé que nunca podría volver a tener. Muchas gracias. En septiembre, vamos a tener nuestra conferencia internacional para las personas que dirigen estos retiros en todo el mundo. Por favor, oren por ellos. Si usted se hizo un aborto o sabe de alguien que necesite esta sanación, visite la página elviñedoderraquel.org. El momento para la sanación es ahora. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Frank Pavón, Director Nacional de Sacerdotes por la Vida.